Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a... Decir cómo hubiese sido una... Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a... Crear una hipótesis de cómo hubiese sido una Supercopa de la pelota a mano De cómo sería este torneo si se jugase dentro del campo profesional En el mundo del fútbol se juegan muchas veces el campeón de Copa contra el campeón de Liga El campeón de Europa League contra el campeón de la Champions Campeones de torneos menores contra los campeones de los torneos más importantes Y es un poco un torneo que sirve como premio para los campeones de torneos menos importantes Para medirse con lo máximo, con el máximo nivel Un poco es un premio, ¿no? Y yo creo que dentro del mundo de la pelota sería interesante ver Cuar a los campeones de segunda contra los campeones de primera Para medir un poco la diferencia de nivel que hay entre ambos Así que voy a ver en este vídeo Qué enfrentamientos hubiese habido desde el año 2010 Si hubiesen existido Supercopas de parejas del 4 y medio del mano a mano Yo creo que va a ser un ejercicio interesante Es un poco por curiosidad Y este año, bueno, está claro que hubiesen jugado en el 2023 La final de parejas de esta hipotética Supercopa Sería entre Larrazable y Skiloth contra Lordi y Zabaleta Clarísicamente, seguramente hubiesen ganado un Zabaleta y Lordi Por su mayor pegada Porque son pelotarías mucho más hechos Skiloth y Larrazable hacían una pareja muy compacta Skiloth daba mucha consistencia en la pareja Y Larrazable, mucha pólvora, mucho remace y adelante Mucha pegada le daba ahí Pero bueno, está claro que ganaría en el Lordi y Zabaleta Luego mano a mano, pues jugarían Bakaiko contra el Lordi Este enfrentamiento hace años, pues igual saldría hasta favorito Bakaiko Pero bueno, el Lordi con el subión que ha pegado en potencia Pues está claro que seguramente ganaría el Lordi por potencia Y Lazo y Bakaiko por su estilo de juego Pues bueno, se defiende mucho de aire Pero bueno, le dejaría remates alante a Lordi a saco Así que sería claro favorito el Lordi Así que voy a empezar un poco con el vídeo Y desde el año 2010 A pareja si hubiesen jugado esta final de la Supercopa hipotética A Rechi y Balizabala contra Sala Zubieta A Rechi y Balizabala hacían una pareja muy consistente Fallaban muy poco y en segunda les daban mucho A Rechi llevaba muchos años en segunda ya Era uno de los gallos de esa competición Y Balizabala estaba ahí un poco emergiendo Pero Sala y Zubieta hacían una pareja bestial Dos turdas de oro Sala y Zubieta Y Zubieta dominaba y Sala remataba como Los Ángeles Así que claro, los favoritos Sala y Zubieta Luego mano a mano, hubiesen jugado Y Lujo, que fue el campeón de ese año En el que pusieron ese nuevo formato de liguilla Que estamos viendo ahora Y jugaría la final contra el campeón de promoción Que fue Arik Laza Que le ganó en la final a Braith En esa final del año 2010 Claro, favorito y Lujo Arik Laza era un peloteri peligroso Con un gran sotamano Un gran juego de aire Remataba mucho pero Que ya tenía experiencia de haber jugado años en frontis Pero bueno, sería claro, favorito y Lujo Luego al 4,5 Lujo fue el campeón del año 2010 Y hubiese jugado la final contra Miquel Iduate Que fue emergido en esa temporada Bueno, más en el 2011 Pero en ese torneo ya se destapó Como una gran promesa Ganándole en esa final de forma clara A Merino en segundo Demostrando una gran colocación Una gran capacidad física Y bueno, en este enfrentamiento Está claro que Lujo sería Clarísimo favorito Estaba en otro nivel Y con esa zurda de aire Lujo Le haría mucho daño en la derecha Iduate Que para ser zurda no tenía mala derecha Pero bueno Clarísimamente Lujo ganaría En la temporada 2011 La final de parejas Que se han jugado Lachey y Alviso Contra Luzola, segundo Vejino Lachey y Alviso Fueron campeones de parejas Contra Gorka y Merino Y era una pareja buenísima Para ser de promoción Alviso que estaba Despuntando para llegar A consolidarse en primera Y Lachey Que fue la mejor temporada de su vida Y que en segunda Arrasó ese año Tiene una capacidad rematadora Con esa furia bestial Y Alviso dominaba mucho Pero bueno Jugarían contra Luzola y Vejino Que eran una pareja De un estilo parecido Pero de primera De más nivel Así que Claros favoritos Luzola y Vejino Luego la final del Maramanos Estarían tres salidos Lachey y Lachey Dos turdos Muy buenos Pero Lachey sería Gran claro favorito Pero bueno Aquí sí que tendría Algo más de peligro La final Porque Lachey estaba bestial En esa época Pero bueno Seguramente hubiese ganado Lachey Igual cuatro y medio Hubiesen jugado Luzola, segundo Contra Hitor Mendizabal Que le ganó en ese año La final de Muno Y Luzola le ganó La final a 2011 De dibujo Pero bueno Ganaría según Luzola Era un pelotari De otra potencia La de Mendizabal Pero Mendizabal Era bueno Muy luchador Aprovechaba sus cualidades Al máximo Y muy pelotari Pero ganaría Luzola seguramente En la 2012 La final de la pareja Se estaría Ante Tim y Merino Contra Janorenda Cecilio Muchos riojaron Este Parejas En esta En esta final Seguramente ganaría Ante Tim y Merino Hacía una grandísima pareja Merino estaba En su prime Era uno de los mejores Zagueros en esa época Por no decir que en esa pareja Fue el mejor zaguero Tiene una zurda bestial De derecha Larga mucho la pelota Físicamente estaba bestial Y Titín estaba Con 42 años o así Estaba bestial también Y luego Bueno Janorenda y Cecilio Era una pareja extraña Janorenda hacía mucho daño atrás Y Cecilio acababa Los tantos delante Pero bueno Se compenetraba muy bien Janorenda Prometía muchísimo En esa época Tiene una grandísima zurda Mucha potencia Hacía mucho daño a Bote Y Cecilio Bueno De volea se colocaba ahí Hacía mucho daño Muy pelotario Muy efectivo Fallaba poco Y hacía mucho daño Con la derecha Luego la final del Manamana Lo hubiesen jugado La Izzola segundo Contra Janorenda Seguramente hubiese ganado La Izzola Porque bueno Estaba en esa época En su prime Estaba imbatible Janorenda bueno En segunda destacó Porque tenía mucho golpe a Bote Le ganó la final Escuride Pero la Izzola Con ese juego de aire Le hubiese arrasado Con ese sotamano Y ese gancho Y luego la final del Cuatro y medio Hubiese sido la misma Porque Janorenda Ganó unas tres chapelas El mismo año Hubiese jugado contra la Izzola Que le ganó la final A Bengucha ese año Y seguramente Janorenda pues bueno Hubiese caído contra la Izzola Y su juego de aire Vale pues Continuando con esto En la temporada 2013 La final hubiese sido Irujo Cebaleta Contra Gorda Cacicilio Hubiesen ganado Clarísimamente Irujo Cebaleta La final del Mano a mano La Izzola segundo Contra Entoria Clarísimo favorito La Izzola hubiese sido Al cuatro y medio La Izzola segundo Contra Lemuno Clarísimo favorito La Izzola En la 2014 hubiesen jugado Irujo Barrila Contra Haka Rezusta Una pareja Muy joven Pero es que Ya están en primera Asentaos Haka y Rezusta Así que Esta final Bueno Está claro que Por experiencia Hubiesen ganado Irujo Barrila Pero Cuidado con Rezusta En esta época Que estaba bestial Ahí empezando a destacar La final del Mano a mano Sería entre Irujo y Rezusta Carísimo favorito Irujo Y esta era la época En la que Rezusta Explotó La final del Cuatro y medio Irujo Contra Artola Ganaría Irujo Claramente Pero Artola Le ganó a un Juvencísimo A Tuna En esa En esa gran final En el año 2015 La final de parejas Hubiese estado Entre Vengonchea Contra Haka Tolosa Claros favoritos Vengonchea Contoria La del Mano a mano Hubiese estado Entre Rutecochea Y Víctor Cuidado con Víctor Pero Uruticochea Hubiese sido Clara favorito Y la final del Cuatro y medio Entre Uruticochea Y Gorka Clara favorito Uruticochea En la temporada 2016 Hubiesen jugado Leizola Segundo Uruticochea Contra Gorka Tolosa Favoritos Claros Leizola Uruticochea La final del Mano a mano Y Rivarría Contra Mendizábal Clara favorito Y Rivarría Es otra potencia La de Mendizábal Y la final del Cuatro y medio Vengorchea Contra Haka Pero bueno Haka todavía No estaba en su Así que Vengorchea Hubiese ganado En la temporada 2017 Hubiesen jugado Y Rivarría Rezusta Contra Arteaga Erasun La final del Mano a mano Vengorchea Contra Arteaga Y la final del Cuatro y medio Altuna Contra Aguirre En la 2018 La final del Pareja Hubiese sido Bueno En el de 2017 Estarán los que hubiesen Ganado los pelotaris De primera Están en otro nivel En la 2018 También Zcurdia Zabaleta Contra Aguirre Y Turriaga Altuna Contra Bacaicua Y Zcurdia Contra Bacaico Altuna Contra Acaico La final del Mano a mano De esta hipotética Supercopa Y la final del Cuatro y medio Zcurdia Contra Acaico En la 2019 El Ezcano Rezusta Contra Lordi Echevarría Y Rivarría Contra Darío Y Zcurdia Contra Peña Aquí Cuatro y medio Parejas Lo veo claro En primera Pero Aquí está la curiosidad De este vídeo Y Rivarría Darío Está claro Que sería Favorito Y Rivarría Pero es que Cada año siguiente Jugaron en cuartos De final El campeón De primera Contra el campeón De segunda Y ganó Darío En este partido De Supercopa Igual le hubiese ganado De Rivarría En la 2020 Zcurdia Martíjera Contra Guerres Quiroz Haka Contra Arteaga En el mano a mano Y Altuna Contra Lordi En el cuatro y medio La final del mano a mano Que hemos visto Este año Está claro Que los de primera Pues serían Claros favoritos En la 2021 El Ezcano Zabaleta Contra el Verdi Salvaría Altuna Tercero Contra Peña Echevarría En el mano a mano Y Altuna Tercero Contra Acaico En el cuatro y medio Aquí Bueno En primera veo Claros favoritos A los de primera En la 2022 Se apareja Altuna Martíja Contra Zabaleta Echevarría Lazo Contra el Verdi Al mano a mano Y Zcurdia Contra Salavarría El cuatro y medio Aquí bueno Otra vez veo Claros Dominidos De primera Así que bueno La conclusión es un poco Que si este torneo Existiese O si existió Tendría su Su morbo De ver el campeón De primera Contra el campeón De segunda Sería una buena Vara de medir De la diferencia De nivel Entre más categorías Pero bueno Que siempre hubiese ganado Los pelotas de primera Pero bueno Sería un buen escaparate Para los campeones De promoción Para ver un poco Como premio Jugar contra el campeón De primera Pero bueno No creo que se implante Porque Porque bueno Sería Romper un poco El calendario Los partidos Mano a mano Desgastan mucho Además después De todas las celebraciones Y todo eso Pues bueno No creo que nunca la pongan Pero bueno Es un poco Este vídeo por curiosidad Así que Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado este vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!